Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de unboxing. Y bueno, acá tengo esta caja de BoxyCharm del mes de abril. Y bueno, esta es la caja base. Y esta caja pues cuesta $25 dólares al mes, recibiendo 5 productos de tamaño completo. Y bueno, se supone que esta caja tiene de valor total al menos de $125 dólares. Y bueno, vamos a empezar a abrirla. Y vamos a descubrir qué tenemos aquí adentro. Les voy a decir, la verdad, ya chequé, ya revisé qué tenemos aquí adentro en esta cajita. Pero, bueno, no quiero ser tan ruda porque mucha gente dice ¡Ay, es que Michelle eres muy quejumbrosa! ¡Te quejas mucho! No olvides de suscribirte a tu canal y todas esas cosas. Entonces, bueno, para empezar voy a decir mi opinión honesta sobre esta cajita. Yo la estoy pagando, nadie me la está regalando, no es PR. Entonces, yo puedo decir mi opinión honesta. Igualmente, si fuera un PR, voy a decir mi opinión honesta. Así que, bueno chicos, si a ustedes no les va a gustar lo que vaya yo a decir sobre esta cajita, bueno, nada más les invito a que cambien de video. Váyanse a otros videos de mi canal o si no, pues váyanse a otro canal. No quiero tener ese tipo de comentarios. En mi canal quiero mantener todo esto una muy buena vibra. Así que, para las personas que se quieren quedar a ver este video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Michelle Henry para las personas que no me conocen. Y bueno chicos, como les estaba mencionando, esta cajita base cuesta $25. Y vas a recibir 5 productos de tamaño completo. Y bueno, el valor total de la caja es de más de $125. Quiere decir que es lo mínimo que debería costar. Y bueno, vamos a abrir esta cajita. Yo vi algunas diferentes variaciones en otros tipos de grupos de Facebook. O también de gente en Instagram que los postea. Obviamente, pues trato de evitar pues no verlos porque pues luego me emociono. Pero bueno, los vi y me gustaron bastante este. La verdad es que no tanto. Les voy a ser sincera que yo tenía una expectativa de recibir el Makeup Eraser. Que por acá les voy a dejar la foto. Esto es una toallita desmaquillante que es reusable. La puedes lavar y siempre la puedes utilizar cuantas veces quieras. Y obviamente no necesitas ningún otro tipo de desmaquillante o algo extra para desmaquillarte. Se supone que por eso se llama. Es como si fuera mágico. Y bueno, si lo quieres utilizar con otro tipo de desmaquillantes, está bien. Pero se supone que la función de esta toallita es para eso. Es para quitarte el maquillaje sin necesidad de utilizar otra cosa. Y bueno, no me tocó. Pero sí me tocó. Creo que un producto que me gustó bastante. Y ese pues obviamente sí estaba esperando recibirlo. Y bueno, se los voy a enseñar por acá. Aquí está la caja y así es como se ve. Y bueno, acá tenemos dos folletos. Que los que no vieron a mi video anterior sobre Boxychamp Premium de este mes. Aquí se los voy a dejar arriba. Vienen los dos mismos folletos. Uno, perdón, este uno. Viene explicando lo que les había dicho sobre el Makeup Eraser. Esto es como una publicidad de ellos. Y por acá viene como un código donde puedes... Bueno, si quieres comprar esa toallita, te van a dar el 20% de descuento. Y bueno, para las personas que tengan Boxychamp, igual yo les voy a dejar un zoom por ahí. Para que ustedes puedan ver más o menos cómo se ve este folletito. Y bueno, por este lado tenemos este folleto. Que este viene siendo ya el folleto que siempre nos envían. Donde nos explican a los cinco productos que recibimos. Más la detalle... Bueno, sí, detalle e información sobre ese producto. Además del precio. Y bueno, también por acá viene un como tipo promoción sobre 50% de descuento. En la orden de comprar este tipo de... No sé si es línea o si es una tienda online. No sé, pero bueno, nunca había escuchado esta tienda. Pero viene siendo como de pantalones. Y bueno, como les digo, en este lado viene la explicación de los cinco productos. Y por acá viene la explicación de cuándo va a ser el día para el Choice. Que viene siendo... Creo que viene siendo el día lunes. Entonces si es mañana, para las personas que están viendo en domingo. Pues es mañana. Y si me ven a futuro, pues ya pasó. Y bueno, desde por acá dice también el día del Paxi Pop Up. Que viene siendo el día martes, mayo 12. Y bueno, aquí está la información. Igual le vamos a hacer el close up. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a ver estos productos. Que chan, chan, chan. Vamos a ver si nos gustan o no. Y bueno, vamos a empezar con el primer producto. Y eso viene siendo un set de tres mascarillas. De la marca Tony Moly. Y el precio de este set es de nueve dólares. Y bueno, dice que estas mascarillas son para darte hidratación. Pero lo bueno de esto, la diferencia de otras mascarillas. Es que este tiene ingredientes naturales. Que te van a hacer ver muchísimo mejor. Y bueno, acá viene más o menos el diseño. Ustedes pueden ver mejor en pantalla. Y bueno, como les digo, cuesta nueve dólares este set. Yo tengo demasiadas mascarillas. Me gustan mucho las mascarillas. Como siempre he dicho, es muy bueno recibir mascarillas. No importa si están de más. Siempre vamos a necesitarlas. Pero pues bueno, yo siento que me deberían de haber mandado otra cosa. No sé, porque en mi quiz yo puse que solamente quería maquillaje. Pero bueno, igualmente las mascarillas son buenísimas. Y más en ese tiempo, cuando el clima está cambiando. Cuando no sabes si este clima a veces hace mucho calor. A veces hace mucho frío. Tu piel y principalmente las manos está cambiando demasiado. Que a veces están resecas. Entonces también pasa en el cutis. Y como les digo, es muy bueno recibir esto. Para la hidratación y principalmente para las personas que tienen la piel seca. Pues estos tipos de mascarillas ayudan bastante. Y bueno, como les digo, cuesta nueve dólares. Ahora vámonos al siguiente producto. El siguiente producto es el que yo les había comentado. Que es el favorito de esta caja. Porque este sí venía pues haciendo changuitos para que me tocaran. Y veo y creo que a todo mundo nos tocó. Ustedes comentenme allá abajo en los comentarios si les tocó también este. Y estoy hablando de la marca Benefit Cosmetics. Y es el de Pore Professional Pore Primer. Y bueno, este mucha gente lo conoce. Este tipo de primer obviamente te ayuda demasiado a borrar un poquito los poros. Y preparar obviamente el cutis para el maquillaje. Además que su suavidad pues obviamente es inigualable. Y así es como se ve el empaque. El empaque está muy muy bonito. Y bueno, a mí me gusta bastante. Yo ya lo he probado. Tengo en muestra. No tengo de tamaño completo. Así que pues viene muy bueno para mí. Porque el tamaño muestra ya se me está acabando. Igualmente el tamaño completo no está tan grande. Pero si sabemos que tenemos demasiados primers. Más porque en BoxyChamp recibimos muchos de estos productos. Pues obviamente sí nos va a durar bastante. Y bueno, el costo de este primer. Déjenme ver por acá. Es de 32 dólares. Y como les digo, este te ayuda mucho a minimizar los poros. Y con esa suavidad que se siente inigualable. También te ayuda mucho a hidratar pues el rostro antes para ponerte el maquillaje. Y bueno, que tu maquillaje se vea espectacular. El tercer producto que recibí en BoxyChamp es algo que no pienso abrirlo porque ya lo he utilizado. No me gustó. La verdad es que cuando te lo pones siento que no me gusta como se ve mi piel. Tengo la piel grasa. Entonces con esto yo creo que se ve demasiado brilloso. Y de por sí, bueno, a mí me encantan los highlighters para que ustedes separen. Pero este tipo de highlighters no creo que me vaya tanto. Porque mis poros están tan abiertos que obviamente poniéndome este tipo de producto. Esto pues wow, se me va a ver mucho más. Y como les digo, ya lo he utilizado. Ya tengo otros highlighters de líquidos. Y estoy hablando de la marca Iconic London. Y es el Illuminator. Y dice que es en el tono Original. Así es como se ve. Igual les voy a poner aquí una imagen de cómo se ve con alguien que tenga este highlighter. Porque no pienso abrirlo. Se lo voy a dar a otra persona. Lo puedo meter a un giveaway. Y bueno, el costo de este es de $41 dólares chicos. O sea, hay gente y quiero que también me comenten a ustedes si les gusta este highlighter o no. Si lo han probado. A mí en lo personal no me gustó. Tengo otros que también son de líquidos y tampoco no me gustan. No es tanto que es esta marca que no me gusta. Sino que el tipo de iluminador para mí no me va. Pero sí he visto gente que les queda súper bien. Entonces, ustedes comentenme en los comentarios si les gusta o no. Y bueno, se ve de este tamaño. Se me hace un tamaño decente. Porque sabemos que cuando es este tipo de iluminadores líquidos con una sola gotita ya tenemos suficiente. Y bueno, yo sé que nos va a durar bastante. Y $41 dólares sí es algo pues un precio de alto costo obviamente. Pero pues como les digo, esto sí nos puede durar bastante. Entonces, no se me hace tan mal. Y bueno, vámonos al siguiente producto. Bueno, antes de empezar con el siguiente producto. Dice que esto lo puedes agregar tanto a tu base de maquillaje. También lo puedes agregar a tu crema hidratante. Si no quieres ponerte pues ese día, no sé, maquillaje. Pero quieres lucir pues un poquito más con la piel radiante. Puedes mezclarlo con tu crema hidratante. Y se va a ver súper bien con tu cara pues muy de glow. Y también lo puedes mezclar con primer. Entonces, si quieres utilizarlo de esa manera o de la tradicional que es el highlighter. Pues estaría muy bien. Y wow chicos, vemos el siguiente producto. Y este es de la marca Lavish, creo que así se pronuncia. Y es un set de cinco brochas. Y estas brochas, como ustedes lo pueden ver por acá. Se ven como si fueran estos lápices de colores. Se ven muy curiositos. Me gusta como se ve el concepto. Está muy bonito el diseño. Y bueno, viene con este tipo de empaque también. Que es muy práctico. Y pues obviamente me gusta bastante también. Se puede reutilizar este tipo de bolsitas. Y bueno, esto es de la marca Lavish. Como les había comentado. Y es el Five Piece Non Eye Brush Collection. Cuesta $29.99 dólares. Y como les digo, si lo abrimos. Vamos a tener este tipo de brochas. Que son principalmente para el look de los ojos. Y bueno, eso me gusta bastante. Porque en el de Boxation Premium recibí para la piel. Para que vienes, perdón. Recibí para el rostro. Y bueno, ahora que nos recibimos con este tipo de brochas para el look de ojos. Pues mucho mejor. Ya podemos completar este tipo de colecciones de brochas. Y bueno, estas brochas se ven así. Hay unas brochas que son más precisas. Más compactas. Hay otras que son más abiertas. Por ejemplo, este que es muy buena para difuminar. Además que el color me gusta bastante. El color se ve muy... No sé, como que muy moderno. No sé, me gustan mucho estos tipos de colores. Y bueno, aquí viene otra un poquito más cerrada. En este, como les había comentado, está un poquito más dura. Más densa. Esta es más delgadita. Y me gustaría esa utilizarla más para aplicar este, el highlight en el lagrimal. O si no, también me gustaría para aplicar el highlight aquí abajo de la ceja. O hacer un delineador. Perdón, hacer un delineado. ¿Por qué dije delineador? Bueno, hacer un delineado sería muy bueno también. Y bueno, también viene este tipo de brocha que es muy interesante. Yo creo que va a ser una de mis favoritas. Que viene por este lado una brocha angular. Que te puede, pues ayudar también para hacer este tipo de delineado en las cejas. O si no, también para hacer el delineado en los ojos. Y viene con un spoolie que también te puede funcionar para la ceja. Entonces, esta me gusta bastante. Y dice que cuesta $30 dólares. Siento que no está tan caro para este tipo de brochas. Y bueno, yo nunca he escuchado esta marca Lavish. Pero si es una marca de alto costo, muy bien. Porque $30 dólares por 5 brochas. Si comparamos con este tipo de brochas que algunas son más caras. No quiero mencionar otro tipo de marcas porque la verdad es que no me acuerdo. Pero he visto otro tipo de marcas que son de la misma tipo de paquetes. O kits. Y cuestan ya $60 dólares o algo así. Y es algo loco. Es el doble de este precio. Entonces, para mí se me hace muy bueno. Y bueno, son 5 brochas y nos va a ayudar bastante en nuestro look. Y bueno chicos, el siguiente y último producto es de la marca Elemis. Y es el Super Food Cleansing Foam. Y así es como se ve ese empaque. Es algo pesadito. Déjenme decirles que yo pedí una shadow palette, una sombra para ojos. Pero bueno, no me mandaron que no le vas con BoxyChamp. No me han mandado. Tengo meses pidiéndoles algunas cosas. Y bueno, no me lo mandan ni modo. Pero, dice esto que cuesta $32 dólares. Y obviamente esto es un cleanser en espuma. Y dice que te va a ayudar a hidratar tu piel mientras está desmaquillándote. Y bueno, también a quitarte lo que viene siendo la suciedad de tu piel, de tu rostro. Y dice que esta fórmula es tan suave que te va a ayudar a sentir a tu piel más cómoda. Y también a quitarle ese tipo de partículas que hacen que tu cutie se deshidrate. Y deja tu cutie siempre luciendo más fresca. Y también con una mejor complexión. Eso es lo que dice. Vamos a ver si nos funciona o no. Aunque pues yo estaba esperando mi eyeshadow palette. Pero igual los cleansers son muy buenos. Me gustan bastante recibirlos. Y bueno, son $32 dólares. Ahora, vámonos directamente con la calculadora. Para saber si cumplen con las expectativas del valor total de la caja. Y bueno chicos, para empezar, sí cumple con las expectativas. En total, el valor de la caja de este mes es de $143.99 dólares. Entonces sí, es más de $125 dólares. Sí, es cierto que cumple con las expectativas. Con esta caja, como les digo, es mi opinión honesta. Ustedes saben si la toman o no. Y si no, pues no me dejen más los comentarios. Pero como les digo, yo digo que está bien. Me gusta que sí es, pues sí incluye algunas cosas de skin care. Aunque dije yo no quería skin care. Pero me gusta mucho este primer. Pensé que no iba a tocarme. Pero bueno, me tocó y qué bueno. Porque pues obviamente este primer me gusta bastante. Pero no me gustó el sentido de que no me hayan mandado el eyeshadow palette que yo había escogido. Ni modo, pero pues ya BoxyChamp tiene estos meses que no me manda lo que yo pido. Y bueno, ya me rendí con eso. Ya no les quiero ni reclamar porque de todos modos me van a ignorar. Así que ustedes díganme en los comentarios si les gustó mi cajita o no. Ah, y también perdón por no decirles qué variación era. La variación, perdón, es del número 17. Entonces para que toman ustedes en cuenta si no se los han mandado. Esta variación es el número 17. Y bueno, como les digo, no sé, me mandaron creo que uno, dos, son dos de skin care y los demás son de maquillaje. Y bueno, como les digo, ustedes déjenme en los comentarios si les gustó o no mi cajita. Y bueno, también para las personas que no se han suscrito a mi canal. Por favor vayan y suscríbanse, denle click a ese botón y también denle click a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. Además, ayúdenme a compartir y también denle like a este video para que se una más gente a este canal que también es su canal. Y bueno, como les digo, muchísimas gracias chicos por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!